Hola de nuevo amigos Sol, Sol, Mi, La menor, un Fa también, un Re menor también, un Sol con novena y un Do Todo esto del acorde lleva a este bonito tema Empezamos por La menor Y empezaba el tema Quiero un barco navegando a la deriva, La menor Una luz, la séptima de paso Media apagada, Sol Caminando, Mi, por la vida, La menor Sin ilusión, Mi, por nada, La menor Yo era una ave solitaria, sin destino, La séptima Que volaba a ningún sitio, Sol Hoy aquí, Mi, mañana allí, La menor Nunca duró un rumbo fijo Fa, hasta que la sal Seguimos ahí, Me arrastro hacia ti, Mi Ahí en la madrugada, Fa Yo soy tan feliz que no sé vivir, Mi Cuando tú me faltas, La menor Que yo te voy a dar Todo, La séptima de paso El amor del mundo, Re menor Te voy a amar, Sol Segundo tras segundo, Do Te haré feliz, La séptima Cada hora, cada instante, Re menor Porque Fa, no hay nada en mi vida A mí, más bello que yo amarte La menor Bien amigos, estas son todos los acordes De este bonitema Todo el amor del mundo La melodía en el punteo sería Ponemos La menor Y tocamos la cuarta dos veces Tocamos la cuarta Dos veces Y la tercera, Tres veces Con una al aire Ahora Dos veces Dos veces el aire La segunda Tercera Tercera al aire Y ahora, Cuarta Tercera al aire Tercera al aire Y ahora, Cuarta Primera al aire Sería la séptima Primera al aire Primera al aire Ahora tocamos Primera al aire Segunda al aire Cuarta Segunda Segunda al aire Esto sería así Otra vez Primera al aire Primera al aire El trabajo de la gente Primera al aire Bueno, abajo pondré la letra Y un saludo a todos Espero que disfrutéis